El Partido de la Ciencia de Estela ¿En la Ciencia de Estela? Sí. Sí estamos. Sí, ya. Hi. Hi Esther, this is Jenny. This is your family. I hope you are happy now because all your family is happy to know about you, to have news about your babies and everything. And well, this is... ¿Tu nombre? Hola Esther. Mi nombre es Carmen. Sí. Quiero la oficina. Estoy muy emocionada de saber mucho tiempo de ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mamita, tu papá? Que son muy buenas personas. Quisiéramos saber todo eso. Más bien, este, cuídate mucho Esther. Te queremos mucho. La familia, toda la familia pregunta por ti. Siempre he preguntado por ti. Yeah Esther, hi. This is your nephew. No? Sobrino, ¿verdad? Sí. Hijo de... Pepe. 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 Me daría mucho gusto encontrarnos de nuevo y espero que sea todo bien allá y espero verte pronto. Y ahora, esta es tu hermana-in-law, ¿verdad? ¿Sister-in-law? ¿Tu nombre es Alejandrina? No, ella no es hermana, es cuñada. Cuñada, sí, sí. Cuñada, ¿no? Sister-in-law. Bueno, cuñada y usted, acá estamos todas las familias. Acá estamos todas las familias, sobrinos, eres Daniel, eres Marlene y estoy muy contenta. Hoy día es una sorpresa para nosotros que su amigo ha venido acá. Y, ¿cómo se llama? Que tú también estés bien y estamos contentos al ver tus bebitos, ya jovencitos, grandecitos, bonitos. Y espero que tú también estés bien y que te queremos mucho. Y espero que chateemos ahora que sabemos tu correo con mis hijos y con toda la familia. Gracias, cuídate mucho. ¿Qué dices? Y ahora, ¿y tú? ¿Y tú? Daniel. Daniel es hijo de hermano. Y un nefro, otro nefro, wow. Entre todo, este, tiester, te extrañamos bastante acá, mis abril, mis primitas, todo, te extrañamos mucho. Sé que estás muy lejos allá y por motivos casuales no puedes venir, te extrañamos bastante. No sabes cuánto te extraño también, mi tiester. Gracias. Y ahora, ¿quién es? Alicia. 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 Alicia, mi hijo. Alicia, 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 Dauta, too. Falta la nena. Y, there is, there is one, nena, nena. Marielena. Marielena, 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 Hola tía, díganme. Hola tía. We'll meet you. Hola tía. Y ahora tenemos aquí tu hermana. Hola hermanita linda, te quiero mucho. Hermanita linda, es una sorpresa para mí y para todas las familias. La verdad no pensamos en este momento, ¿no? Cuídate mucho hermanita, te quiero mucho. Y cuida mucho a los babies. Saludos a la Roca. ¿Y cuándo vienes a Perú? Te extrañamos mucho. Voy a Puno. ¿No? Hermanita linda, cuídate mucho, te quiero mucho. Ya. So Esther, I hope you are happy now. And I think your family is missing you. Regreso, regreso. They are asking you to go back. Ok, bye Esther. Bye. Bye, manita. Bye, manita. Bye. 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 Bye.